Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Bueno, acá cocinando nuevamente, hoy vamos a preparar garbanzos, un guiso de garbanzos. Vamos a comer un guiso de garbanzos con cuscús. Entonces les quiero contar un poco las propiedades del garbanzo. El garbanzo la verdad que es un alimento muy especial, es un antidepresivo por excelencia. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de triptofano muy importante que es el precursor de la sedotonina. La sedotonina es justamente lo que le falta a la gente que tiene depresión. Entonces en un momento como el que estamos viviendo, en general siempre, pero en un momento como el que estamos viviendo en esta cuarentena, la verdad que surgen emociones especiales en uno y el garbanzo ayuda a generar un poco más de endorfinas, que es justamente lo que nos hace, lo que nos permite disfrutar o digamos pasar bien este momento. Por otro lado el garbanzo tiene otras propiedades también interesantes, que es un, tiene muchos fitoestrógenos. Los fitoestrógenos justamente lo que hacen es eliminar los estrógenos que no sirven del organismo, los que son nocivos. Por eso es muy importante de consumir cuando hay problemas de fertilidad, cuando hay menopausias que son un poco más traumáticas. Miren, en Italia antiguamente se utilizaba el garbanzo para ayudar a las madres a que tuvieran bastante leche para poder amamantar. O sea que tiene muchas propiedades, además tiene mucho hierro, no es solamente la lenteja la que tiene el hierro, el garbanzo también lo tiene. Entonces bueno, esas serían las propiedades del garbanzo. Les cuento. ¿Cómo lo preparé? Primero lo dejé en remojo toda la noche, con algas kombu, porque las algas justamente lo que ayudan es a eliminar el ácido glutánico, que es lo que genera flatulencias. Entonces al cocinarlo con algas, por un lado lo mineralizamos, y por otro lado le ayudamos a que sea mucho más digerible. Bueno, y acá lo cociné yo en hoja presión, en realidad en hoja presión es mucho más fácil. ¿Ven cómo está la consistencia del garbanzo? Lo cociné media hora en hoja presión y se hizo, pero en una olla común va a tener que ser más o menos dos horas de cocción. Ustedes tienen que ver que quede lo suficientemente blando, porque si está duro el garbanzo no cae bien. Bueno, y acá lo cociné con las algas, que están acá. ¿Ven? Le puse un pedacito, es mucho más chico con el agua, se hidrata más y parece más grande. Bueno, y por otro lado, cociné las verduras para hacer el guisito. Puse una taza de puerros, una taza de zanahorias y una taza de zapallo, del zapallo brasilero o japonés o kabuki, como se llama. Miren, hoy en día está muy difícil conseguir muchas verduras. Entonces, si no tienen puerros, usan cebollita de verdeo, si no tienen cebollita de verdeo o puerro, usan cebolla. Cebolla, zanahoria, zapallo, es lo que es más fácil de conseguir hoy y son verduras nobles que ayudan, digamos, son fáciles de digerir. Las cociné con un poquitito de aceite de maíz. Primero puse una taza de puerros, una taza de zanahoria cortada en cubitos y una taza de zapallo cortada en cubitos. Lo cociné, primero puse los puerros, lo rehogué bien, después le agregué otro cachitito de aceite apenitas, puse las zanahorias y el zapallo. Los dejé a fuego mínimo hasta que estén blanditos. Y ahora lo que voy a hacer es juntar, digamos, este arca lo pongo acá dentro, después lo corto chiquitito para que no se note. Y pongo los garbanzos con un poco de líquido para que quede así, tipo guisito. Un poquito de esto. Y ahora los garbanzos los voy a sacar con un cucharón. Acá, no le pongo todo el líquido para que no quede sopa. Ahora, si yo quiero que quede sopa, le pongo todo. Yo use dos tazas de garbanzos, es bastante. Pero esto, digamos, nosotros somos dos para comer hoy, pero lo que sí lo voy a hacer es frizarlo. Esto se puede frizar perfectamente. Lo separo en unos tuppers como para que queden para otra vez. Bueno, acá le pongo todo y lo dejo cocinar un tiempito con este líquido así hasta que se integre las verduras con los garbanzos. Y le pongo un poco de tomillo y le pongo dos hojitas de laurel. Y lo dejo cocinar. Bueno, esto por un lado. Y después le pongo sal. Si tienen salsa de soja, le pueden poner salsa de soja, pero a mí me parece que queda más liviano con la sal. Y por otro lado, voy a preparar el cuscús. El cuscús es este, que hoy se consigue en las dietéticas. El cuscús es sémola partida y la verdad que es muy digerible. O sea, vale la pena consumirlo en esta época porque no genera exigencia al intestino para digerir como otros cereales que por ahí sí pasan. No el arroz, obvio, pero los otros cereales a veces generan una dificultad en la digestión. El cuscús es fácil de digerir. Entonces le pongo una taza, miren cómo se prepara, qué fácil que es. Una taza de cuscús. Y le pongo agua caliente, hirviendo, por encima que la calenté acá en esta. Le pongo agua que lo cubra. Bueno, y ahí solito se va cocinando. Y empieza a absorber el agua, el cuscús, así lo hago con la mano. Y se empieza a hidratar. Se hidrata. El agua la absorbe el cuscús y ya está cocinado. Es así de simple. O sea, después sirvo en un plato, pongo como una tacita de cuscús y todo el guisito alrededor. Al cuscús le puedo poner el guisito alrededor o por encima. Si quieren, lo pueden condimentar, le pueden poner una cebollita de verdeo, le ponen un poquito de sal, lo que quieran para condimentarlo. Pero ven, miren como ya lo absorbió prácticamente. Entonces lo empiezo a desarmar así con las manos. Todavía le falta un poquito, que absorba un poco más. Por ahí le puse demasiada agua, no hace falta tanto. Pero lo va absorbiendo y se hidrata solito, no hace falta cocinarlo. Es así de simple, es muy digerible. Y es muy fácil de hacer. Entonces se pone como una tacita de cuscús y el guisito de garbanzo por encima. Bueno, creo que esto es por hoy lo que quería decir. Acuérdense, todas las propiedades que les dije del garbanzo, tengan en cuenta las proporciones. Y si no, cualquier cosa me preguntan como lo vienen haciendo, que yo estoy siempre dispuesta a contestar. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.